Bueno, el Tano nos conoció por primera vez en el Mundialito de Diciembre, que se hace acá en el club. Él vino y respetuosamente también pidió permiso para poder ver a algunos jugadores, porque la función de él en Medellano es buscar jugadores para su club, para llevar a su club. Y bueno, como había un Mundialito acá, era una oportunidad muy buena y muy grande para él venir a ver jugadores. Bueno, me lo presenta el jefe de la filial, en ese momento era el Gringo Álvarez. Y bueno, charlando un poco ahí, estábamos buscando técnicos. Y bueno, se llegó a mi casa, perdón, a la Casa del Viejo, le estaba comiendo la azúcar en la Casa del Viejo el día domingo. Me dejó la tarjeta, bueno, yo la traje, la inquietud, acá los chicos del club. Y bueno, nos pareció que era una muy buena oportunidad y la verdad que no le robamos para nada. Y sí, ahí nada más, suspendieron sus vacaciones, porque ese día fue el Mundialito que casi hizo el 7, 8, 9, 10 y 11. Él va el día 10 a mi casa. Ya nos pusimos en contacto el día, el martes, cuando tuvimos la primera reunión de su comisión de fútbol. Bueno, ahí lo llamamos y quedamos de acuerdo, nos reunimos una próxima vez. Y bueno, ya quedó como técnico, ya en ese momento ya comenzaba el provincial, así que suspendieron sus vacaciones. Me acuerdo que Maxi estaba de vacaciones en San Francisco con la familia y bueno, le dije a la mujer, volvete porque sigo trabajando. Así que bueno, muy bien y bueno, la verdad que fue una muy buena pegada, porque fue uno de los artífices de este Policampio. Es una persona muy humilde, como profesional, lo hemos visto en la cancha, es un tipo que ha sabido llevar el grupo. Y yo como siempre digo, realmente el grupo, el equipo es el que gana el campeonato. Eso para mí fue la clave y él fue el principal ejecutor de eso, que le cambió la cabeza a muchos chicos jóvenes, que justamente por su juventud era difícil formar un grupo, un equipo. Yo pienso que el Tano, la mayor virtud que tuvo en el equipo fue esa, saber llevar a esos chicos a que se formen un grupo. Y después la parte futbolística, obviamente no vamos a descubrir nada, o sea, ellos están trabajando en Medellano. De la parte futbolística se puede dar, o no, o sea, esto es fútbol. Pero el formar un grupo, han pasado muchísimos técnicos por acá y no lo pudieron lograr. Yo pienso que el mayor logro de él fue ese. Y bueno, como persona lo hemos visto, es una persona a pesar de su fama, porque es un famoso en este ámbito y es una persona muy humilde, muy humilde, que para charlar con cualquiera. No, no, es una persona muy, pero muy buena, muy joven y rescata la humildad de él. Bueno, Tano, también un saludo de acá del club. La verdad que muy contentos con el campeonato y la verdad que, bueno, vos habrás visto la fiesta y la algarabía que hubo acá y la revolución que hubo en Vila Rosario. Y bueno, como decías recién, vos sos uno de los autores de esto que ocurrió. Así que, bueno, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo con las cámaras nuevamente en diciembre cuando repitamos el otro campeonato.